Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B en la radio canta con su nena Un 8 de clase azul y tamo dirigisto al club Porque ella solo quiere Toda noche bella que yo... Quedarme pegada en la pared DJ, súbete, reo Me gusta que me descomode Y toda la noche viaqueo Todo el mundo quiere acércase a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pa' ser fequería Pa' ver, yo te juro, ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y me diría que esta noche pasaría Y me requiere de la baldera Y ella dice Una sopa que yo sea azul Y vamos creyendo el club Pa' que ella solo pega Por la noche viaqueo Que, 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 que 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 Que, 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 que Que, 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 que La bebé está abajo y el piso se desarme Combina con la chis y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Levita, be, le, le, desaparez que me Corre el camino explotando como TNT Tú veías que andame La bebé aquí en el cine Mamita, hace mucho pensarlo Me voy con usted Levita, be, le, le, desaparez que me Corre el camino explotando como TNT Tú veías que andame La bebé aquí en el cine Mamita, hace mucho pensarlo Me voy con usted Quédame pegado en la pared DJ, sube de perreo Me gusta que me incomode Por las noches de ya Que, 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 que Anita, Anita Beso, beso, pluma Una doble peg Toma, papi Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma